¡Gracias! ¡Gracias! ¡H! ¿Cómo tiene más, eh? ¡Juan Ramón! ¡Gracias, Juan Ramón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Juan Ramón! ¡Gracias, Juan Ramón! ¡Gracias, Juan Ramón! ¡Venga! ¡Es chula! ¡Gracias, Juan Ramón! ¡Te queremos! ¡Jajajajajaja! ¡Pásame, a ser peca! ¡Va a mí toda mi linda! ¡Pásate! ¡Hasta hasta acabar! ¡Mi amor! ¡Venga, cántale un poco, Ana! ¡Venga! 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 ¿Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!